Soy Felipe Liscano y hoy vamos a tener la primera vista a la Lenovo FAB que básicamente es un fable, bastante vistoso, delgado y con una batería increíble Lo otro que viene en la caja es un cargador con los estándares occidentales el cable de sincronización de carga USB como es estándares y el set de instrucciones con los números de garantía en cada país y como pueden ver está en español bueno amigos les estaremos contando cómo nos va con la Lenovo FAB ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!